Para ti mi gemelo, mis géminis, andas como que sí, con sí, con sa, de ti, marín, dedo, pingüé y no sabes si te vas a dar al cúcar, a la mácara o títere, pues pero te tengo una buena noticia, andas rayado, andas coquetón, tienes el triunfo del universo ahora sí que la palabra es tu triunfo, tu victoria, todo lo que digas en positivo y todo lo que francamente salga de tu corazón lo lograrás así que la palabra y las expresiones en esta semana son tuyas, hacia el éxito